Música Nosotros no tenemos seguridad porque no tenemos porteros entonces en esta mañana antes de las 8 de la mañana cuando estaba llegando una maestra ella está entrando a la puerta y en ese momento entonces llega un señor en un motor CG y le apunta con una pistola y le dice que le dé el anillo ella el anillo le saque el anillo y se lo da entonces le dice que se lo dé rápido que si no se lo da rápido le va a dar un tiro entonces en ese momento hay otra maestra que ya está dentro del centro y que ve la situación y hay otra que está llegando en su vehículo entonces cuando la que está aquí dentro ve lo que está ocurriendo entonces le vocea a la otra maestra y le dice que no se pare que es un ladrón que está esperando entonces también apuntó con la pistola a la otra maestra Yo como presidenta de la unidad de base de esta escuela en el Marte Rosa solicito al Ministerio de Educación que nos nombren un portero hasta las 4 de la tarde que es que se labore aquí y un sereno para la noche porque esta escuela está a expensa de los delincuentes esta situación no ha sido solamente hoy que ha sucedido el año pasado dos tipos también nos atracaron aquí en la puerta y como no pudieron quitarnos nada porque fuimos rápido los estudiantes nos avisaron y cerramos la puerta rápido pues fueron a atracar a tres casas del centro a una banca que estaba aquí nosotros laboramos aquí con una inseguridad, con un nerviosismo porque todas somos hembras y no tenemos aquí quien nos ampare por favor el Ministerio de Educación ya los padres han venido hoy en la mañana y van a tener una reunión en la próxima semana y ellos van a determinar que van a hacer con el centro educativo y los estudiantes si el Ministerio de Educación no lo resuelve a ellos como padres esperamos que el Ministerio acoja esta solicitud y nos envíen un portero hasta las 4 y un sereno para que cuide el centro en la noche